hola amigos en este tutorial les voy a enseñar cómo reciclar envases sobre todo los envases de plástico que tardan muchísimo tiempo en degradarse prácticamente son eternos y que contaminan estropean nuestro planeta hoy les quiero mostrar este envase que ha reciclado simplemente con rositas rococó y una tira de un trocito de papel crepe o crepe eso sí en este en esta tarea trato de usar crepe y les voy a explicar por qué utilizo envases de por ejemplo utilice en este caso en esta tarea estos envases de queso crema sí con su tapita y demás entonces fíjense que no son totalmente cilíndricos no son totalmente cilíndricos son las paredes laterales son inclinadas por lo tanto si yo corto una tira recta un rectángulo una tira recta de papel no se adapta al recipiente la parte lateral por lo tanto lo que hice es tomar un trozo de papel crepe un rectángulo un trozo de papel crepe un rectángulo las medidas son en la circunferencia superior 26 centímetros y en la circunferencia inferior 22 centímetros por lo tanto lo que tuve que hacer es estirarlo simplemente estirar una de las bases entonces al estirar una de las bases se va ampliando esa circunferencia lo que va a ser una circunferencia cuando lo coloquemos alrededor por lo tanto lo que vamos a hacer es prolijo y parejo ir estirando de a poquito de a centímetros con mucho cuidado que no se nos rompa con mucho cuidado estirar ese lateral ir estirando ese lateral para después colocarlo por supuesto la parte más estirada arriba y la parte menos estirada debajo en la parte superior en la tapita lo que hice es cortar un círculo de papel de papel cortar un círculo del mismo papel crepe o crepe y pegarlo el adhesivo que usé simplemente plasticola simplemente plasticola y se se adaptó bien se pegó bien tanto en la tapa como en el lateral como en el lateral y si no lo que pueden hacer es este usar silicona líquida es muy práctico con silicona líquida queda precioso y pero ya la silicona líquida es como que deja por ahí esos hilitos entonces la plasticola es más rápida y se adhiere bien ningún problema aquí en esta parte de acá le he puesto un papelito blanco al que le hice unos cortecitos en la parte inferior unos pequeños cortes unos pequeños triangulitos alargados para adaptarlo a la forma del recipiente y tapar ahí estaba la fecha de vencimiento del producto entonces le tapé con eso con ese papel aparte las rositas se adhieren mejor al papel las adherí todo sobre papel y las aplasté bien aplastaditas para que queden bien sujetas ya está bien sujeto hace un ratito que lo hice esta tarea este las rositas son rosas rococo que se hacen sobre una espiral corto un circulito a ver si tengo la medida es este círculo chiquito la medida que hice es este círculo chiquito cortando de un centímetro de radio dos centímetros de diámetro este y lo hice en espiral cortando en espiral esta circunferencia hasta llegar al centro y trabajando con un palillo trabajando desde el la el borde exterior de la espiralcita hacia el centro entonces queda esa formita rococo de rosas rococo diminutas me encantan las florcitas en miniatura quedan muy bonitas en todas las las este manualidades quedan muy pero muy bonitas se le puede poner también a la tapa a mi me pareció muy cargado simplemente le puse esta rositas y queda prolijo y bien y allí voy a poner todos mis ganchitos todo mi material que utilizo en las manualidades espero que les guste y que utilicen todos los plásticos todo lo que vean de plástico forrenlo con papel úsenlos como nuevos envases para guardar cosas ponganles rositas ponganle hojitas también con hojas quedan muy bonitos todos poniendo hojitas todas hojas alrededor quedan muy pero muy bonitas pintenlos y reutilicenlos es una obligación reutilizar porque estamos atestando el planeta de cosas que no se degradan y cada vez los volúmenes de residuos son más grandes más gigantescos bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial hasta la próxima